Manicomio, manicomio, fumiendo jabón, que rico Estoy enamorado de una linda nenita, tiene los ojitos verdes y una linda cinturita Sus labios son bonitos, es una hermosa dulcella, su figura dice todo y su carita es de reina Doncella, dime que sí Esta nena es tan bonita, ella parece una estrella, su cuerpazo me enloquece Me voy a casar con ella, tiene un pecho muy bonito, pero que lindo color Tiene una carita bella y me rompe el corazón Manicomio, manicomio, fumiendo jabón, que rico Ay que yo te quiero, ay que yo te adoro, tú eres mi lucero, tú eres mi tesoro Ay que yo te quiero, ay que yo te amo, y no estoy contigo, ay me falta algo Esos cojones verdes, te hace cuerpecito, cuando yo te veo, me vuelvo loquito Loco por ti Y no estoy contigo, 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 Ay que yo te quiero, ay que yo te amo, ya no estoy contigo, ay me falta algo, esos ojos verdes, ese cuerpecito, cuando yo te veo, me voy de loquito Manicomio, manicomio Loco, 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 loco Manicomio